Hola buenas y bienvenidos una vez más a nuestra campaña con Japón aquí en el Victoria 2 después de largo tiempo Y digo largo tiempo porque entre vacaciones de Semana Santa, exámenes y otras cosillas Hace muchísimo que no subo esta campaña al canal, ya lleva siendo hora de que la trajera que además sé que algunos lo seguís con muchas Y bueno, concretamente el último vídeo que grabé de esta serie lo grabé hacia el día 10 de marzo y estoy al día 2 de abril grabando esto Así que imaginaos si hace tiempo que no toco esta serie, hace como 3 semanas, así que igual me vais a notar un pelín perdido Ya sabéis que siempre que tardo tanto en grabar un capítulo, después ando que no sé donde había dejado los ejércitos y todo eso Pero bueno, he estado mirando ahora un momentito como teníamos todo y creo que me voy a aclarar Muy bien, en el capítulo anterior acabamos una guerra con España en el que quitamos la zona del País Vasco y Aragón Y bueno, no nos salió todo lo bien que queríamos esta guerra, le queríamos también quitar Filipinas Pero por desgracia no pudo ser, el lingoísmo no nos daba para más y una pena porque ya no nos va a dar tiempo a hacer más guerras a España La guerra, la tregua acaba en el 35 y por lo tanto no, bueno en diciembre del 35 y por lo tanto no nos va a dar tiempo a poderles hacer otra guerra más Y bueno, tras eso declaramos la guerra a Holanda para conquistarles una zona de por aquí de las Molucas Seguirles quitando territorios en sus colonias de Indonesia y ya de paso también para quitarle una región de aquí de Europa Concretamente Flandes me parece Sí, Flandes, esta zona de aquí Queremos quitar la zona de Amberes y toda esta zona tan rica industrialmente Y bueno, voy a quitar pausa También ha venido la guerra, el imperio otomano, bueno, los otomanos Y me he estado dando cuenta que, ojito con ellos, están más o menos, están bastante fuertes, pueden poner bastante resistencia Al final del capítulo anterior cometimos varios errores aquí en el norte de África, en la zona de Egipto y Libia Y perdimos varios ejércitos, nos quedan muy pocos hombres en el norte de África Por lo tanto no podemos cometer más errores, nos vamos a mandar con mucho cuidado Y aquí habíamos mandado 100.000 hombres para desembarcar en Holanda Yo veo que por aquí hay 100.000 neerlandeses No tengo la flota en muy buen estado, la verdad es que están los barcos bastante destrozados Así que creo que lo que voy a hacer es mandar las turpas a Midlands, a esa zona de Inglaterra que tenemos ahí Y voy a mandar a nuestra flota a que vaya a recoger soldados a Japón Porque está claro que con 100.000 hombres no van a ser suficientes para ganar a los colombeses Vale, los cogeremos de aquí de la India Vamos a intentar desembarcar 200.000 hombres Con eso ya serán unos números mucho más respetables Vale, por aquí tenemos alguna batalla con los otomanos Vamos a seguir invadiendo Libia Vale, muy bien Y por aquí por la zona de Indonesia Vemos ejércitos holandeses que también nos están invadiendo No pasa nada, tenemos por aquí un ejército en Hong Kong Listo para desembarcar en Java Y a ver que tal nos salen las cosas Ya estamos pensando en la siguiente guerra La siguiente guerra será contra Estados Unidos Pero como veis el Cossus Billy Va a tardar mucho en hacerse Parece que por la... Por esa obstitución Es ansio de guerra Una pena Uy, esta batalla Mira a mí que va a ser mejor retirarnos Uy, no va a poder ser Por supuesto me renta más esperar que haya este otro ejército Aguantaremos Uf, son muy superiores los otomanos en esta batalla Ah, finalmente se han retirado Vale Han visto que estábamos reforzando la batalla Y han dicho que mejor... Mejor se retirasen Sería un puntazo que Persia nos diera acceso militar Pero ya he estado mirando Y parece que no van a querer Les voy a mejorar un poco las relaciones A ver si hay suerte Pero lo veo complicado Vale, a ver si les pillamos aquí Teníamos bastante deuda Así que vamos a ir pagando lo que podamos Ahora ya ganamos dinero Vale, nos acabamos de quitar dos millones de deuda Muy bien Estos agáridos están muy dañados Los voy a mandar a casa Una temporadita Y lo suyo sería avanzar por Egipto Hasta llegar a Suez Para hacer aquí un muro Y que no pueden enviar más tropas los otomanos Pero lo veo muy complicado La verdad es que... Vamos muy justos Hay tropas Están en... Claro, superioridad numérica Y nos va a ser complicado Vale, veo que por aquí los franceses tienen alguna revuelta Pero bueno No nos confiemos que son francia Vale Bueno, la flota no podrá pasar por el canal de Suez Así que va a tardar un buen rato Vamos por aquí Madre mía, que daneros están estos barcos Vale, ataquemos aquí Cuanto antes Vale Tenemos aquí alguna reforma que podemos hacer Reformas sociales Campaña por los subsidios de desempleo Bueno, se los vamos a mejorar Uy, nos han salido aquí muchos penalizadores Ya veremos a ver cómo sale esto Teníamos mucha subida numérica Pero, uff Tenemos esos dos penalizadores Más luego el del ataque con gas Que nos puede hacer muchos problemas Vale, este ejército se ha reforzado Muy bien Realmente, como ya digo Es que en el capítulo anterior Nos aniquilaron por completo dos Dos o tres ejércitos Ya no se van a poder reforzar Vamos a construir algo de ejército más en África Aunque ya Bueno, espera ¿Por qué voy a construir artillería? Si ya tengo tanques Desde hace un buen rato además Vamos a construir bien, bien, bien Bien 50 brigadas son 150.000 hombres Lógicamente no van a estar Completados Para esta guerra Pero bueno Para el futuro nos pueden venir muy bien Si se hacen a tiempo Quedan 5 años de juego Pero seguro que aún se avercinan Grandes garras Se tienen por construir Ah, vale Iba a decir Construir más barcos de transporte todavía ¿Qué flotas tenemos? Tenemos más flota en África Voy a construir más flota en África Estos 15 barcos Aquí tenemos Uf, aquí tenemos mucha flota de transporte Pensaba que tenía menos Vale, vale, vale Entonces vamos bastante desobrados de transportes Bien Aquí finalmente hemos ganado Vamos a aprovechar Para relanzar el ataque Bien Mierda Bien, vamos a intentar Movernos hacia Suez Como podamos Vamos a pasar un poco De estos ejércitos Que tenemos en la Reta Guardia Y nos encargaremos de ellos después Porque si no Va a ser imposible esto Quedamos aquí a la entrada del Nilo Seguir avanzando Estos manos tienen que tener mucha más fuerza Que esto Seguramente Estarán movilizando La guerra Ha empezado a hacer relativamente poco Y por ello Más Tenemos que llegar a Suez Lo antes posible Hacer el muro Antes de que Estén movilizados del todo Puede ser un puntazo Vale, ahí va a haber batalla La voy a dejar que se Que se haga Uy, 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 quédate quieto Vamos a avanzar Desde esta provincia mejor Y vamos a evitar así la batalla Le daremos el avance Vale A ver, ¿qué tenemos por aquí? Más ferrocarriles, no nos interesan De dinero ahora parece que vamos mejor La verdad Me interesaría mucho poder construir barcos más rápidamente Vamos a A centrarnos un poquito en lo naval Vale, por aquí parece que llegamos a Suez La verdad es que en el capítulo anterior Uff, jugamos muy mal Muy mal Parece que ahora estamos reparando esto Vale, pues para el viaje de vuelta Sí que vamos a poder pasar por el canal de Suez Le van a embarcar otros 50k más Y... Estoy por construir más guardias Ahí va, nos han desembarcó aquí Ahí va, qué poco ejército tengo en Japón No tengo nada Vale, voy a mandar construirse Guardias Y lo malo es que Odio el sistema de construcción del Victoria 2 Cuando tenéis países tan grandes No sabes en qué provincia lo estás construyendo De esta manera tardas bastante Pero lo voy a tener que hacer así Porque si no es un día Necesitamos construir Tropas en las islas de Japón En Japón archipiélago Pensaba poder construir más Pero bueno Con que tengamos 60k más o menos Basta Porque normalmente los desembarcos los hace la guía muy mal Lo voy a desembarcar muy de poco en poco Acabo aquí Vale Bien, Suez ha sido liberado Voy a dejar aquí un buen contingente Y perfecto Embarquemos todas estas tropas Y ahora sí Podremos ir por el canal de Suez Por lo tanto Esto va a ser muy rápido La vuelta ¿Qué hago aquí? Espera ¿Se puede pasar por aquí? ¿O se roba la guía? Creo que no se puede pasar de esta provincia a esta, ¿verdad? O sí Eso cambiaría mis planes Madre mía, sí que se puede Esto no lo sabía Vale Pues vamos a tener que dejar Tropas aquí y aquí Vamos a tener adentro Brook Esta zona es muy famosa Por la segunda guerra mundial Seguimos Seguimos devolviendo deuda Teníamos una deuda Bueno, bastante importante Podría ser peor Pero No la pequeña Vale Ahí a ver si hay suerte Aniquilamos un ejército Ahora sí que no van a poder pasar A menos que lagan con flota Vale Avancemos por ahí Estoy pendiente Porque no me extrañaría que Peces Bajos nos desembarcaen En la zona de Kitania De hecho sería Lo lógico Y las Molucas Vale Vamos a desembarcar las Molucas Que es uno de los objetivos De guerra Vale, vale, vale Bien, ya ha pasado la flota Se va a ir a puerto En cuanto haga esta misión De transportar tropas Son barcos muy viejos Pero es que además de viejos Es que están dañadísimos Hay muchísimos barcos Que están al 20% De su fuerza Y eso es un verdadero peligro Eso es un peligro Porque Nos piden en una batalla Nos pueden hacer mucho daño Bueno, la India quizás Se haya quedado un poco En defensa Pero bueno Vale, creo que justamente Se acaba de construir por aquí Algo muy fuerte Sigamos construyendo Bases navales Donde podamos Claro Ah, me falta dinero Son muy caras Estas bases navales Fijaos Un cuarto de millón Buah Carísimas Aunque bueno Ahora ya estamos dentro del límite Antes Estábamos por encima del límite Teníamos más barcos De los que deberíamos Ahora ya No es así Vale Vamos un poco La velocidad Iba a velocidad muy baja Porque Sabía que La primera parte De la garra Por aquí Iba a ser bastante tediosa Pero está siendo más fácil De lo que esperaba Ahora queda desembarcar En Holanda Que tampoco va a ser fácil Me gustaría bastante Pedirle algo Al otomano Ojalá el Llingoismo Nos lo permita Aquí hay mucho fascista Ahí va ¿Quién dejó de votar Tanto a los fascistas? Como veis Seguimos Promocionando El partido fascista Pero No sé si lo estoy haciendo bien Quizás no debería promocionar El partido fascista En estados Que no fueran De cultura japonesa Es que no estoy muy seguro De cómo va esto La verdad es que El victorio 2 Aún hay muchas partes Que Me cojean Vamos a intentar Hacer aquí Un ataque Lo más rápido Posible Y He perdido un ejército O me lo parece A no He debido a perder Otro ejército Y ni me he dado cuenta Aquí tenía otro ejército Vean tres En ese lado Pues ha debido Haber una batalla Y ni me he enterado Por suerte No pueden recibir Más refuerzos Esto empieza a ser un problema Vale Aquí como veis Se han hundido muchos barcos Esto eran 200 barcos Al principio Ahora es 190 Es que por aquí Con muy pocos barcos Los holandeses Nos pueden hacer mucho daño Pocos barcos Pero Más modernos Y al 100% De su capacidad Claro Si de hecho Teníamos un ejército Asediando esta provincia Nos habrá salido Pero muchas veces Le doy A las cosas A los cuadros Estos Sin prestarles Ninguna atención Y eso es lo que habrá pasado Vale Campaña Por las pensiones Vamos a seguir Haciendo felices A los japoneses Tenemos mucho dinero ¿Por qué no lo vamos? Esto ya me empieza A tocar la moral Aquí tenía otro ejército ¿Dónde está? A ver Esto No es gracioso ¿Qué cojones? Vale Está embarcado Vale No nos asustemos No nos asustemos Ya pensaba que me había desaparecido Otro ejército más Ya era Ya era para Para matarme Vale No pasa nada Falsa la arma Joder Venga Acabar ya Muy bien Y Llegamos al puerto Vale Pues Vamos a embarcar Trupas Está embarcada Vale Barca Tú también Tú también Uh Caben todas Perfecto A mirar los tanques británicos Uy 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 A ver si se mete un puerto Perfecto Se ha metido un puerto Se debe pensar que estamos al cien por cien Vamos a continuar por aquí A ver si tiene Uy Se queda un tropa Sí Vale Vamos a desembarcar No sé dónde desembarcar Vamos a desembarcar en la zona de Friesland Aunque el objetivo Aunque el objetivo está muy al sur No No sé desembarcar ahí No sé desembarcar ahí porque el objetivo de guerra está más al sur Y Seguramente perderíamos mucho tiempo Moviéndonos Por ahí Vamos a desembarcar en la zona de Rotterdam Esta zona de por aquí La desembocadura del Rhin Más o menos Más o menos Brasil me habrá invadido por aquí No Hostia No tiene ni trupas Se ha movilizado Tenemos un millón de Uy Aquí sí que han desembarcado Esto es muy malo Esto te sube Y te apuntó a acción Es muy malo Que te ocupen provincias importantes Ahora voy a construir por aquí más puertos Carísimos Buah Ya no puedo construir más Si eso que teníamos un millón ahorrado Podría haber devuelto deuda Pero Nos interesa más esto Vale Tú te vas a ir al puerto Durante una buena temporada Y aquí vamos a tratar De rodear este ejército Y aniquilar De hecho Fijaros Aquí Ataquemos Ah bueno Aquí tenemos Bien Eh Uy Contra-ataque Joder Tiene más trupas De lo que pensaba Vale Esto Está perdido Igual me he lanzado mucho Haciendo esto Igual no Me he lanzado mucho Es una afirmación Ahora voy a traer la flota Que esto puede no salir tan bien como pensaba Ah Pero ganamos la garra por mucho Como es posible No aceptan la paz todavía Hostia ¿Cómo van a aceptar la paz? Si le estoy pidiendo un 122% Ay De nuevo Hemos Ida a pedir Más de lo que podíamos Vale Pues nos llevaremos La zona de Flandes Creo que es mucho más épico Que llevarse las molucas Estuve aquí Cuanto antes Voy a sacar este ejército A algún lado Vamos a negleis Venga Un día más Aguantar Vale Han podido ser Rescatados Ah y aquí hemos ganado una batalla Vale Pues vamos a reforzar aquí Vale Bien Bien Batalla de brujas Nos da 10 Vascor Y aquí Eh Pretendríamos a aniquilar aquí un ejército de 90.000 hombres No nos ha salido para nada bien Pero bueno Lo importante es que seguimos vivos Nos podrían haber hecho Nos podrían haber salido muy mal esto Siwa 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 El oasis de Siwa Me había un santuario muy famoso Que visitó Alejandro Magno Esta zona es muy Muy conocida Muy Muy importante Vale Aquí tienen penalizadores Si hace falta meterle más tropas De momento voy a ver Si puedo pillar algún ejército Porque esto parece que está ganado Vale Y el ejército que acabamos de Salvarle Con 300 hombres Madre mía Le vamos a tardar un día más Y no lo salvamos Le voy a mandar A Mithlands Que se recupere Además ahora va a ser cambio de mes Así que puede que para el siguiente mes A ver cuántos hombres recupera En 4 días 2 Ahora con el cambio de mes Tiene que llegar a refuerzos Para estar en Tierra Patria Joder A qué velocidad más lenta estoy jugando Madre mía Uff 34k Vale Vamos a A seguirlo usando Que estén bajos de moral Bien Esta batalla está ganada Aswan La presa de Aswan Vale Lecciones en Japón Sigamos devolviendo deuda Por cierto Estoy pasando olímpicamente Que estamos invadiendo Las morucas Y no me entero Vale Vamos a desembarcar aquí Vale La verdad es que Cuando tienes tantos frentes abiertos Y la verdad es que Esta guerra está siendo bastante tranquila Hay otras guerras que hemos tenido Que hay que estar en muchos continentes Y en muchas provincias a la vez A veces Te vuelves loco Imposible controlar todas las provincias Bien Vamos a seguir ya la capital Vamos Siguiendo Masterdam Y creo que pronto Les vamos a convencer Hacer más maf Saco esta unidad de la batalla Necesita recuperarse Y aquí esto Había 90.000 hombres Y Ya quedan menos Supongo que muchos de estos Se han movilizado Esto es ejército profesional Pero este por ejemplo Es movilizado Ahí refuerzan Pero nosotros también vamos a A reforzar Vale Asterdan ha caído Vamos a ir por el objetivo Tenemos media hora de capítulo Voy a seguir un poquito más A ver si nos da tiempo A ver finalizada la guerra Yo por aquí me esperaba Un montón de ataques Acercí otomanos Pero no Y en la India tampoco Están atacándonos Ahora es que tenía Muy pocas tropas Ah mira Están aseando Labroño Los otomanos Pero bueno Bruselas Va a ser conquistado Conquistado por el ejército Japonés Muy bien Estamos construyendo Varias cosas Vale parece que no Que no avanza esto Tenemos las tarifas al cero Pero es que nadie nos quiere vender nada Por el lingoísmo de los cojones Normal Tenemos que terminar De construir un montón De barcos Vamos a construir más barcos Porque pronto Deberíamos desactivar Unos más modernos todavía Vamos a ver aquí la flota Aquí está La flota recién hecha A ver Cómo va la cosa La verdad es que No van a tardar Ya mucho En firmar más No debería Y aquí Voy a cruzar Esto Y vamos a empezar A invadir Sinaí Y de ahí Pasaríamos a Jerusalén Bueno A Jerusalén A Israel O Palestina Como lo queráis llamarlo Vale Cossu Billy Contra Estados Unidos Cossu Billy Contra Estados Unidos Vale No hay ningún Cossu Billy Más que nos interese Así que Así que En el capítulo siguiente Atacaremos a United States Madre mía Olvidar lo que acabo de decir Que mi pronunciación de inglés Es horrorosa Vale Pues la siguiente guerra Va a ser Contra China La siguiente La siguiente Así que Madre mía Con todo esto Creo que esta sea La última guerra De la partida Este paso En fin Voy a empezar A hacer la reclamación Cuanto antes 700 días Dos años Para hacer un Cossu Billy Madre mía Pues puede que sea La última guerra Bueno Aún nos va a quedar Una guerra contra Estados Unidos Que va a ser bien chula Vale pues Voy a continuar un poquito más Y pronto Tocará Elegir nueva serie Con este juego He estado pensando Y Italia estaría Bastante interesante Empezar con Piamonte Formar Italia Y tal No descarto Jugar con Spice Aunque Por supuesto Me puedes decir ideas Este país Que estaría Bastante bien Pero me gustaría Hacer alguna prueba Antes Sería Brasil La verdad es que Se ha puesto muy de moda Jugar con países De Latinoamérica Últimamente Pero no he visto A nadie jugar con Brasil Podría estar bien Aunque a mi me gusta Mucho jugar en Vanilla La versión Vanilla Y Para jugar con sus países Parece que es mejor Con mods Así que Habría que pensarlo Vale Me controlo todo No quise formar todavía Estás seguro De lo que dices Bueno Vamos a A ver si secamos A la otra mano De la guerra No Ya te secamos De la guerra Voy a investigar Algo de esto Que nos da más Influencia diplomática A ver si eso Nos puede llevar De alguna manera A hacer Caos billy más rápido No me extrañaría Muchas veces Estos juegos de paradox Tienen cosas De ese tipo Mejorando una cosa Termino mejorando otra Y Caíses bajos Nos muestra Que de nadie más Y tenemos ahí Un class Mejor no voy a atacar Esto se me lo daría Es que esto no Vale Pues lo que podemos hacer Es dejar aquí el capítulo El próximo capítulo Acabaremos la guerra Con Holanda No le queda nada Creo que ocupándole aquí Lo que queda De las Molucas Lo conseguiremos Enseguida Y Tras ello Iremos a por Estados Unidos Hay que pensar Por qué Vamos a aclarar la guerra Claro es que Vamos a atacar por Texas Que Bueno Es bastante grande Ese petróleo Aunque No tiene Tanta población Ni tanta industria Como La zona de Nueva Inglaterra Pensilvania Así que No digo ni una cosa Ni otra Puede que Acabemos atacando Por otra cosa Que no sea Texas Así que Nada Como siempre Dejar un like Si os ha gustado Comentar cualquier cosa Siempre leo Vuestros comentarios Y nada Nos vemos aquí En Japón En el próximo capítulo Que intentaré subir Lo antes posible Espero no tardar Otras Cuatro semanas En subir Un capítulo Así que nada Muchas gracias por verlo Y hasta la próxima Chao Chao Chao